del abandono social y dice él no va a tapar nada de eso con sus mensajes, con las homilías que ofrecerá en la Ciudad de México, en Michoacán, en Ecatepec, en Ciudad Juárez y allá en Tuxlagotieres. Se abre la escalerilla del avión, perdón que les de la espalda No, no te preocupes, ya se abrió incluso la puerta de la diario Ahí está, está el presidente al pie de la escalinata Y quien sube es el nuncio, Cristófio Pierre, para darle la bienvenida El nuncio que, hay que decirlo, es el representante del Vaticano Es el embajador Es decir, no es la jerarquía católica mexicana, sino es el embajador en México representando al Estado Vaticano Hay una conversación ahí adentro, es inminente Hay que decirlo también, hubo una gran química, si me permites esa palabra Entre Juan Pablo II y México desde la visita de 1979 Creo que también hay un interés en saber cómo va a ser este contacto Vamos a callarnos un segundito para escuchar el recibimiento Y pienso que esto asegura un audio que vamos a pasar por siempre Son las campanas de la Catedral Metropolitana Que empezaron a sonar Son dos campanas enormes Que hasta tienen un mundo con una de ellas Son las campanas de la Catedral Metropolitana 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 Gracias por ver el video